2 y 4 Siempre con la misma digitación, 2 y 4 Una tercera Con el segundo y el cuarto 1 y el cuarto De la segunda Tiene tu mano Pon la mano Pon la mano Venimos Vienen Volvamos 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 Vejamos Hápero Hápero ¿Ves? Dejamos Vente Que olvidemos de no poner el lugar en una tecla negra, entonces cosas que no se han usado, eso fuera. Que las digitaciones que se encuentran en los libros no son las correctas. Que la correcta es la que sea cómoda para nosotros. En el estudio de Chopin en terceras. Que hay un sitio donde hay que subir con el pulgar de una nota a otra y eso no es. Que se aprende a tocar en diferentes formas. Se me hacía la misma, la misma. El brillante. Amén.